¿Cuál es la oportunidad de vacunar a la universidad? Me ha parecido una dinámica bastante organizada, la vacunación pues acá en la universidad para los que no hemos tenido como la oportunidad o el tiempo de ir hasta los otros sitios de vacunación, bueno entonces los que nos hayan hecho vacunar los invito pues para que vengan acá a este espacio, no hay nada de filas, no está nada congestionado, es muy ágil el proceso entonces para que vengan a vacunarse.